Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito al canal, como siempre, en este caso he tratado un juego gratuito que tenéis disponible para Android, para iOS y para PC o en Facebook, desde donde lo voy a jugar yo. En fin, ¿cómo se llama el juego? Pues mira, el juego se llama Dungeon Monsters, es un RPG, lo vamos a jugar y así veis si os merece la pena jugarlo. Os tengo en la pantalla todo esto puesto, pero fijaos que básicamente solo se ven unas paredes por aquí y por aquí, por lo tanto, voy a dejar esto puesto. Vale, abre tus ojos, es tiempo de aventura. Hay oscuridad aquí, ¿dónde estoy yo? Toca esta antorcha, su luz te iluminará, bueno, iluminará tu camino. ¿Qué está pasando? Vale, aquí tenemos un mapa, lógicamente supongo que yo soy la flechita verde, y aquí es la salida. Vale, continuamos. La luz hacia el reino. Te guiará hacia el reino, si es algo así, si no me equivoco. No hay tiempo para preguntas, vamos rápido. Espera, ¿quién eres tú? Yo soy, bueno, conocida como Ariana. Sigue la luz, o algo así. Y que ellos te llaman, o algo por el estilo, vale. Nos pregunta el nombre, básicamente. Empezamos poniendo el nombre. No se puede poner espacios, quería poner Luikas Games, pero no me deja, vale. Nos dice, haz clic. Rápido, Luikas. Nosotros, ¿dónde estamos yendo nosotros? Necesitamos alcanzar la salida al portal. La marca roja en el mapa. Vale, lo que habíamos dicho. No dejes ir fuera de tu... O puedes perderte la oscuridad. Vale, ahora nos movemos con... A ver si vale... Vale, vale las teclas... La puerta está cerrada. Estaba viendo si valían las teclas A y D, o si tenía que usar específicamente las teclas de dirección del teclado. En fin, esta puerta está bloqueada. Tú necesitas encontrar una llave plateada para abrirla. Ah, perfecto. Vamos hacia adelante. Eh, no te pires. Ostras, hay enemigos. Es peligroso ir solo. Usa mi equipo para ayudarte en la batalla de estos monstruos. A ver, esto va de cartas. A ver, voy a tirar... Empieza una lucha. Este arquero necesita que tu unidad esté lista para atacar. Tus unidades automáticamente atacarán cuando... Este a tope, vale. Cuando la barrita esta esté a tope, las unidades atacarán básicamente. Todos los monstruos tienen un elemento. Toma ventaja... De sus... Fuerzas y debilidades en combate. Vale, fuego, derrota madera. Madera, derrota agua. Y agua, derrota fuego. Vale, los elementos básicos. Vale, recoge todo. No tengo que pasar yo. Lo cual está bastante bien. Abre el cofre. Tú has encontrado una llave plateada. Vamos y abre la puerta. Vale, ahora tenemos que girar. Abre la puerta. Perfecto. Continuamos. Nos fijamos aquí en el... Bueno, abre el cofre. Oye, ¿qué será este dado? Le he dado. Está aquí arriba puesto. Ni para joelera idea. Vale, otro... Oh, este es un jefe. Yo tengo unas malas sensaciones sobre este. Este monstruo es más poderoso que los otros. Vale, voy a tirarle... Bueno, yo ataco y básicamente, como podéis ver, ellos ya automáticamente se encargan de hacer ataques. No sé qué me ha puesto. Vale, esto es como una especie de combo. Nos lo hemos cargado. Bien hecho, Luikas. La aventura espera. Te veo en el otro lado. Salir de la mazmorra. Salimos de la mazmorra. Mazmorra completada. Perfecto. Vale. Recompensas de la dungeon. Vale. Es decir, que las cajitas básicamente son cartas que nos van a ayudar. Bien hecho. Tú has encontrado las cajas que contienen nuevas unidades. Bueno, aquí le llama unidades. Todas las unidades se esconden en una dungeon. Para desbloquear el bonus de unidad. Genial. Vale. Nos dan otra más. Otra super unidad. We made it out. Lo hicimos fuera. Checkea tu mailbox para nuevos mensajes. Vale. ¿Dónde está? Vale. Está aquí. Perfecto. Me ha encantado eso. Que me hayan puesto eso. Me ha encantado. Aquí es el bonus de unidad que tú recibes tempranamente. Aceptar todos. Vale. Nos habían dado a la chiquilla esta que estaba aquí. Como vais a pudir ver. Aprender. Información y recibir increíbles consejos. Checkback. Vale. Sumo. Tú puedes sumar más poderosas unidades aquí. Vamos a intentarlo. Vale. Básicamente te está explicando que puedes comprar con cofrecitos. Como veis había gemas. Pues puedes comprar unidades. Vale. Increíble. Ahora tú tienes coleccionadas suficientes unidades. Vamos a formar un equipo. Vale. Nos vamos a unidades. Equipo. Pon tus unidades aquí. Vale. Como tenemos cuatro. Pues mira. Una, dos, tres y cuatro. No hay más. Básicamente. Tú estás ahora preparado para tu viaje. Nosotros debemos hacer... Nosotros debemos hacer... Aste no sé lo que significa. Pero un momentito que lo busco. ¿Qué significará Aste? Prisa. Vale. Lo que nos dice es nosotros debemos hacerlo con prisa. Vale. Nos vamos a la dungeon. Ahora tú tienes probado a ti mismo. Nosotros debemos buscar el rey. ¿Qué es eso de nosotros? Tú estás hablando sobre... Yo soy un espíritu y no tengo alcanzado en el mundo material. Bueno. Básicamente quiere decir que no tengo alcance en el mundo material. Bueno. Está diciendo que ya con nosotros encontraremos forma y fortuna a lo largo del camino. Bueno. En un... Vale. Le dice... Dame un sándwich de bacon y tenemos un trato. El pavo, chaval. Un sándwich de bacon para aterrar el trato. Qué personaje. Yo tengo que escoger a los tres. No, a uno. Entrar a la dungeon. Vale. Vamos a entrar a la dungeon. Tú debes escapar de esta dungeon. Nos dice... Vale. Un momentito que... Voy a ordenar esto. A ver si... No. Está bien. Está bien puesto. Estaba pensando que os comía espacio. Vale. Tú debes escapar de esta dungeon. Ahora yo estoy confuso. Yo estoy escapando o conquistando. ¿Y qué si yo reuso? Entonces tú deberías volver. Bien. Qué duras sensaciones. Bueno. Volver. No es tiempo. La oscuridad se está. Y tú estás solo esperando de parar. Y salvar el reino. Bueno. Básicamente que tenemos que hacer la dungeon. Venga. Lo que no me gusta es que he quitado la música. Y no entiendo por qué. Vale. Tenemos aquí. Tú ahora estás... Tú estás sobre tu propio ahora. O algo por el estilo. No entiendo por qué ha quitado la música. A ver un momentito, chicos. Si no le pongo yo música rápidamente. Si no le pongo yo música rápidamente. Porque si no queda fatal el vídeo. Vale. Como veis son bastante básicos los niveles. La verdad no tiene mucha ciencia. Bueno. Hay enemigos por doquier. Sí que es cierto que lo estoy viendo bastante básico. Yo me esperaba algo mejor. Vale. Jefe. Combina habilidades para ganar táctica y ventaja en la batalla. Vale. Es decir que este, por ejemplo. Este otro. Y el tío muere. Antes de irnos recogemos el cofre, lógicamente. Más moneditas. Daño incompletado. Vale. Como veis el juego es bastante sencillote. No tiene mucha ciencia. Vale. Nos dan recompensas. Desvelamos todas las recompensas. Genial. Y lo que quiero saber es si se podrán mejorar. Las cartas. Vale. Esta está completada. El bono es de la unidad que tú acabas de desbloquear. Tiene algo diferente sobre ello. Chequémoslo. Vale. Vamos a casa. Mailbox. Increíble. Tú tienes desbloqueado esta unidad por completar la dungeon. Prisión 1 de 3. Vale. Aceptamos todo. No sé qué me decía aquí. No sé qué de Adaruma. O no sé qué historias. Fusión. Ah. Amigo mío. ¿Veis? Lo que os decía. La fusión es el simple camino para mejorar tus unidades. Vale. Entonces. Si yo pillo. Empecemos por escoger qué unidad tú quieres mejorar. Vale. Esta. Entonces selecciona 5 unidades que serán sacrificadas. Daruma te proporciona más experiencia en la fusión que otras unidades. Podría darte un buen boost. Vale. La rata. La rata. Y la rata. Y esta otra. Fusionar. Vale. Lo que quería ver yo era esto. Básicamente si se podía mejorar las cartas. Lo cual sí se puede hacer. Como podéis comprobar. Vale. Empieza a mejorar aquí super niveles. Esto está genial. Porque quita más. Tiene más vida también. Aunque no me queda muy claro para qué tienen vida. Es decir. Cuando me atacan. Atacan a mí. O atacan a mis... Mis súbditos. Por llamarlo de alguna manera. Unidades con el mismo elemento. Proporcionarán más experiencia. Intenta experimentar. Vale. Nos volvemos que no tengo más. Bien. Ahora vamos a intentar coleccionar más unidades en la siguiente dungeon. Vale. Me voy a dungeons. Esto ya lo sé. Y empezar. Cuatro muslitos. No sé dónde. Ah. Bueno. Está aquí. Full in 11 minutos. Si no me equivoco. Aquí arriba lo podéis ver. Básicamente. Arriba tenemos la experiencia. Y aquí los muslitos. Que es lo que nos cobran. Por entrar a las dungeons. Vale. Nos vamos a este. Diría yo. Nivel 1. ¿Podemos escoger aún así? No. Sí. Bueno. Podemos escoger. Vamos a este. Entrar a la dungeon. Vale. Y vamos allá. Está genial que tenga. Es una caída de la oscuridad. Este vial restaurará tu antorcha. Tú necesitas dejar este lugar con... Vale. No me dio tiempo a leer. Perfecto. Y ahora nos aparecen estos enemigos. El juego es bastante sencillote. Jefe. El jefe que es la rata esta. Increíble. Siguiente nivel en 400 de experiencia. Ok. No. Me cago en todo. He salido antes de tiempo. Cuando seguro que había un cofre más. Qué fallo. Qué cagada. Qué cagada la hostia. Bueno. No pasa nada. Mira. Nos dan para mejorar aquí... Nuestra amiga la... La bruga. Increíble. Tú tienes suficientes unidades para realizar una metamorfosis. Vale. Ahora me explicará la metamorfosis. Vemos cómo se hace. Unidades. Evolución. Vale. Hay que escoger esto. Combina tus unidades para crear... A ver. Unidades que están listas para la metamorfosis están highlighted. Es decir, esta que nos marca con luz. Eso es highlighted. Empieza por seleccionar la unidad que tú quieres mejorar. Esta. Tú puedes ver las unidades necesarias para esta metamorfosis en el Sacrificed Unit Panels. Este de aquí. Nos pone dos. Es decir, que se va a cargar estas dos cartas que veis aquí. Como podéis comprobar, aquí tienes las dos cartas, que son estas dos. Que ya veis que están marcadas con dos checks. Vale. Tú puedes ver las unidades necesarias para esta metamorfosis en el Sacrificio Unidades Panel. El Sacrificio Unidades es automáticamente seleccionado si tú... Ellos. Already aún es propio ellos. Vale. Ok. Nosotros estamos listos. Yo no puedo esperar que tú veas cómo tu unidad will morph. Evolucionar. Vale. A ver cómo se evoluciona nuestro super gusano. A ver qué tenemos. Madre mía. Qué bestia. Green Infection. Power 13. Ojo. A ver qué nos dice algo ahora. Le mandamos al gusano. Good news. Your new unit. Vale. Bueno. Mejor dicho, español, lógicamente. Buenas noticias. Tu nueva unidad ahora tiene mucho mayor potencial. Vale. Tiene también ganado una leader skill. Es decir, habilidad de líder, si no me equivoco. Que afectará a tu whole team. A todo tu equipo, si no me equivoco. Y tu lugar es tu líder. Bueno, básicamente es que es el maldito jefe. Es el líder. Es el más fuerte del grupo. Por lo tanto, supongo que será el líder. Vale. Este nivel puede volver a uno. Sin embargo. La potencia. Power es poder o potencia. Viene al precio. Vale. Me parece muy bien. Cerramos. Bien. Tú has completado el tutorial. Nosotros necesitamos reiniciar el juego ahora. ¿Qué me estás contando? Tú necesitas tener... Tú tendrás 200 diamantes después de que nosotros descarguemos algún contenido. Venga ya. No me fastidies. Pues nada, chicos. Si esto tarda mucho... Que me parece que no. Pues va. Yo voy a continuar. A tomar por saco. Abre tus ojos. Es tiempo de aventura. ¿Dónde estoy yo? La luz otra vez lo mismo. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué me estás contando? Que voy a jugar exactamente lo mismo. Esto no tiene maldito sentido. Venga, desbloqueamos la llave. Y aquí abrimos. No, primero hay más monstruos. Pero bueno, primero me llevo el cofre. Super habilidad del dragón. Perfecto. Vale. Y entramos a... Bueno, entramos. Salimos de la dungeon. A ver. Es que esto de que hacer otra vez lo mismo... La verdad. Vaya cagada. No, no. Shop no. Vale. Otra vez. Chequea. Summon. Tú puedes... Otra vez. Estamos haciendo exactamente lo mismo. No me jodas. Yo lo que quiero comprobar es si se puede jugar tranquilamente. Increíble. Vale, vale. Le formamos un equipo. O sea que juegas un tutorial. Esto no tiene mucho sentido. Vamos a jugar esta. Esta no la jugué. Madre mía. Vale. Lo acabo de reventar de un toque. Jefe. Le tiramos esta. Le tiramos esta otra. Recogemos. Venga, daño incompletada. Venga, vamos a fusionar. ¿Cuál? ¿La rata? No, nuestro amigo con la de la experiencia y las ratas. Bueno, y un ogro de estos. Fusionar. Ok. Vale, a ver si no tengo que volver a empezar. Back. Dungeon. Esta, por ejemplo. Aunque me molaba más la otra. Había una con un super dragón ahí, pero bueno, así es distinta de las otras dungeons que hemos hecho. Y también veis otra cosa distinta. Aunque por ahora es lo mismo. Me dan la maldita poción esa de la luz. Estos dos tíos son exactamente los mismos. Hay que decir aquí. Una unidad está lista para atacar cuando su iniciativa gauge está full. Vale, y antes no usa tu antorcha para encontrar los ocultos tesoros. Vale, yo no me fijaba, pero si os fijáis aquí está la antorcha y cada paso que damos va decreciendo. Es decir, que no podemos dar pasos aquí como locos, porque básicamente nos quedamos sin luz. Y no sé qué pasaría, si moriríamos o no. A ver, unidades, evolución. Que sí, que sí, metamorfosis, ya me marca ahí lo que es. Perfecto, apartado del medio. Evolucionar. Pues nada, me parece que no. Vuelvo a empezar exactamente lo mismo. Pues nada chicos, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, si es así se agradece el like. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal que es completamente gratis para estar al tanto de los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Aquí tenéis la lista de reproducción. Os la estoy poniendo ahora mismo. Bueno, tengo más listos de reproducción en mi canal, Lucas Games. Con juegos gratuitos tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, shooters, juegos de coches, de motos, de aviones. En fin, juegos de todo tipo en mi canal, Lucas Games. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.